FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez se inspiró en ella para este look Selena Gomez ha dado elecciones de estilo, esta vez de la forma más retro posible Con elementos que recuerdan mucho a la reina de Tex-Mex que inspiró su nombre Selena Quintanilla La cantante brindó una entrevista para la plataforma musical estadounidense Genius En la que llevó un look con detalles que desengueñó a la intérprete de Como La Flor Para la ocasión Selena Gomez Llevó una camisa barra vestido de la casa de moda francesa Louis Vuitton Combinada con un hoodie con efecto fur y ligeramente oversized de la marca Free People La cantante de Lost You To Love Me Complementó con las historias de las firmas Hub, Arracadas y Mejuri, su cadena dorada Con este look Selena Gomez revivió dos detalles que distinguían sinceramente a Selena Quintanilla Su peinado y sus arracadas Maxi Dos elementos que la cantante tejana coordinaba con mucha frecuencia En una presentación de su tema Amor Prohibido Selena llevó un look memorable Un top con mangas globo Con una falda holandesa también voluminosa En esta presentación Selena Quintanilla Llevó un chongo liso peinado con rayas de lago Dejando algunas patillas meticulosamente peinadas en su frente Este cielo permitió que la intérprete luciera las Maxis Arracadas Doradas Que puso en tendencia durante los años 90 De este modo Selena Gomez Llevó una versión moderna de este look en el año 2020 La también actriz Lo trajo la actualidad con su chongo liso y ligeramente alborotado Peinado con raya en medio Permitió que sus arracadas un poco más minimalistas que la de los 90 Lucieran como Selena Quintanilla Lo hubiera hecho en varias ocasiones Por otro lado Hay que recordar que Selena Quintanilla Era una prescriptora de estilo de su tiempo Las lentejuelas y el cuero Eran sus detalles favoritos para añadir a sus looks Y si el foro hubiera sido un efecto de moda en aquel entonces Seguramente la cantante de Bidi Bidi Bum Bum La habría llevado como Selena Gomez Lo hizo en su hoodie en 2020 Selena Gomez Se encuentra a plena promoción de su álbum Rare En la entrevista con Genius La cantante Selena Gomez Explicó el origen de la alérgica en su canción Que lleva el mismo nombre ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!